Todos conocemos a ese erizo azul que corre a grandes velocidades, en esta ocasión te la platico rapidito con Sonic Al inicio de la película vemos a Sonic corriendo por una isla, Sonic es un erizo azul que nació con poderes extraordinarios como correr a muy altas velocidades En eso vemos a Garra Larga, un ave que cuidaba de Sonic desde que era pequeño, después vemos a muchos enemigos detrás de Sonic con arcos y flechas Garra Larga y Sonic salen volando pero una flecha impacta en ellos, entonces Garra Larga toma la decisión de mandar a Sonic a otro mundo lejano del universo Abriendo un portal con un anillo y le entrega una bolsa de anillos a Sonic, este entra en el portal y Garra Larga lo cubre hasta que el portal desaparezca Se despiden, Sonic trata de regresar pero es demasiado tarde Pasa el tiempo y vemos a un policía con un velocímetro, Tom, y de repente ve que le marca 296 millas por hora Después le marca 300 millas por hora y no entiende de qué se trata Se acerca al monte y encuentra un cabello azul, luego vemos a Sonic que salva una tortuga de ser atropellada Sonic se siente muy solo porque nadie sabe de su existencia en el mundo ya que él vive escondido Seguido Sonic va a un estadio de béisbol y juega simulando ser quien batea, quien picha, el árbitro, él juega solo Pero él se siente muy triste porque nadie lo conoce y no tiene amigos Así que comienza a correr y correr ocasionando una onda gigante que llega hasta el espacio Ocasionando que se vaya la luz en todos lados Por otro lado vemos al policía, Tom, que tiene uno de los cabellos de Sonic y empieza a brillar Nadie comprende el motivo de tremenda falla de luz En eso vemos al Dr. Huevo, este saca muchas máquinas que las manda a investigar Una encuentra una huella en el piso, así que el Dr. Huevo investiga la huella para saber de qué criatura se trata Y se da cuenta que es una huella de una criatura que no es de ese planeta Sonic se da cuenta de lo que hizo y comienza a temer que la tierra ya no es segura Y que se tiene que ir de ese planeta a un planeta de hongos Así que empaca todas sus cosas y saca un anillo para abrir el portal al nuevo mundo En eso abre la puerta a Tom y lo encuentra disparándole con un dardo haciéndolo dormir Ocasionando que Sonic se duerma Sonic todo mareado suelta el anillo abriendo un portal Y la bolsa con los anillos se le cae adentro del portal perdiéndolos El policía, Tom, mete a Sonic en una jaula y se lo lleva a su casa Compara el cabello azul que tenía con Sonic dándose cuenta que es el mismo Sonic despierta pero en eso llega el Dr. Huevo Le pide ayuda al policía ya que se encuentra muy débil porque casi no puede caminar Así que Tom esconde a Sonic El Dr. Huevo trata de entrar a la casa de Tom Pero él no lo deja entrar En eso saca muchas máquinas que comiencen a entrar sin que Tom se dé cuenta Sonic se esconde entre los balones Cuando lo van a escanear él sale Después el Dr. entra y ve un mapache Pero en eso encuentra un cabello de Sonic El Dr. Huevo se enoja y le da 5 segundos a Tom para que le diga dónde está En eso sale Sonic y el Dr. Huevo lo mira y se asusta Tom golpea al Dr. Huevo y salen de la casa En el camino Sonic le explica que ocupará recuperar sus anillos para irse del planeta de los hongos Así que convence a Tom para llevarlo hasta San Francisco Que es donde están sus anillos En el camino ven unas pelotas y Sonic va y viene en un segundo Tom se para para hacer una llamada al departamento de policía Le dice al policía que no les diga nada al equipo del Dr. Huevo que hablaron Pero está toda la gente del Dr. Huevo escuchando En eso le arrebata al teléfono al policía y le dice que lo va a perseguir por haberlo golpeado Así que Tom le cuelga el teléfono En eso regresa al auto y Sonic ya no está Así que va a buscarlo y lo encuentra disfrazado con gafas y sombrero Se quedan un rato bailando y jugando En eso se meten en problemas y comienzan a pelear Sonic se mueve tan rápido que mira todo en cámara lenta Al final salen corriendo y se suben a la camioneta Llegan a un hotel a descansar Sonic le comenta a Tom que no se quiere ir al planeta de los hongos Porque allá va a estar solo, sin gente Enseguida vemos que están buscando a Tom en las noticias por terrorismo Al día siguiente se encuentra la gente del Dr. Huevo buscando a Tom en el bar donde estuvieron Luego vemos a Sonic y a Tom manejando por la carretera En eso el Dr. Huevo los encuentra con sus máquinas disparándole por atrás con un arpón Sonic comienza a brillar y sale rodando envistiendo el camión del Dr. Huevo Enseguida Sonic se levanta y se sube con Tom a la camioneta Después Sonic se baja de nuevo luchando contra un robot y se sube con Tom Tom golpea al robot destruyéndolo Pero en eso sale un mini helicóptero que comienza a cortar la camioneta de Tom cortando el techo A Sonic se le queda pegada una bomba la cual la pega en una roca y en eso explota Sonic queda tirado y Tom lo levanta Y se lo lleva Llega a casa de su esposa pidiendo ayuda Por otro lado vemos al Dr. Huevo analizando el cabello de Sonic mientras baila Al mismo tiempo vemos a Sonic inconsciente por la explosión En eso despierta corriendo como loco porque está un poco desorientado Después una niña le regala unos tenis a Sonic Salen de la casa a buscar los anillos Llegan a la torre donde cayeron Entran a la torre y llevan a Sonic escondido en una bolsa Suben a la azotea y encuentran los anillos Sonic le dice a Tom que en los últimos dos días fueron los mejores días de su vida Sonic ya se va y tira el anillo para abrir el portal al mundo de los hongos En eso aparecen las máquinas del Dr. Huevo y el mismo Dr. Huevo en una nave Sonic patea a sus amigos tirándolos del edificio En eso el Dr. Huevo lanza unos cohetes a Sonic Sonic se burla de los cohetes con su gran velocidad pero un cohete le pega saliendo volando En eso en el aire logra agarrar un anillo lanzándolo para salvar a Tom y a su esposa Estos aparecen en un granero y Sonic cae en unos árboles Después Sonic comienza a correr y el Dr. Huevo va detrás de él lanzándole unos misiles Sonic saca un anillo abriendo un portal pero el Dr. Huevo también entra en el mismo portal Entonces lanza otro portal apareciendo en el desierto Sonic comienza a hacer una tormenta de arena y después sube una pirámide abriendo otro portal En eso aparece con un portal Tom atrás del Dr. Huevo lo golpea y comienzan a pelear Seguido despierta a Sonic brillando de poder comenzando a golpear la nave del Dr. Huevo a gran velocidad Tom abre un portal y Sonic golpea la nave del Dr. Huevo mandándolo a otro mundo por el portal Tom y Sonic festejan al día siguiente Tom le dice a Sonic que se quede con él a vivir Preparándole un cuarto especial para él así que Sonic corre de felicidad Al final vemos al Dr. Huevo en el otro mundo de los hongos con pelón, gafas y bigote como en la caricatura Pero vemos que tiene un pelo de Sonic y dice que regresará En eso se acaba la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!